Donde voy a morir mi tierra santa Si preguntan quien soy, que llevo a donde voy Soy de tierra santa Soy de donde nací, donde voy a morir Mi tierra santa Soy de tierra santa Soy de tierra santa Soy de tierra santa Soy de tierra santa Maybe I just knew I had to wait for you Draw a knife and carve a little space for you It feels nice But I don't need space for me And every single thing you do I like you Open me up, I let down my defense Swore that I... I'd rather be just us two I make my own rooms And my own plans I got no room for no man